¡Seguimos escribiendo la historia de la música dance con Top Charts! ¡Seguimos escribiendo la historia de la música dance con Top Charts! ¡Seguimos escribiendo 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 la música dance! ¡Seguimos escribiendo la música dance! ¡Seguimos escribiendo la música dance con Top Charts! 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 No, no, no me nunca... So, 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 so... Lana del Rey ¡Suscríbete! 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 Everybody, singin' oh 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 Put your hands up, singin' oh 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 Crazy people, singin' oh 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 Everybody, singin' oh 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 Body Body We are breakin' the ice, breakin' the ice of love We are breakin' the ice, breakin' the ice of love Layla Layla Melo, 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 melodia Si essa te gusta me baila la 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 Melo, 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 melodia El mundo é cebo, bat, 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 bat Hydra Hydra You'll never find your blaze up there in the sky If you never say goodbye Disco tras disco marcamos la pauta en la música dance Y ahora es momento de seguir escribiendo la historia con Top Chart 10 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 Gracias.